Sigo el corazón, tomando su cerebro Yo a ti te digo adiós Ay, conmigo, ay, conmigo Haz por eso Me doy un brazo de al menos Me doy un brazo, no me doy un brazo Ay, conmigo, ay, conmigo Ya como el presupuesto Se ríe y sigue en la cruz Cuando tu niñita traje tu amor ¡Gracias por ver el video!